blog hub dolero hola hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo es un vídeo muy especial porque a partir de este mes estaré participando todos los meses en el blog hub dolero quiero agradecer a claudia hermosa puga la cloud del scrap que es la creadora de este proyecto y a todas las chicas que participan en el blog hub dolero por la acogida gracias luz y fabi por darme ese empujoncito que necesitaba para animarme a participar un besito aquí debajo en la cajita de información dejaré los enlaces a los proyectos que participa en el reto no olvidéis comentar y dar me gusta en el vídeo de hoy estaré haciendo una semte step car espero haberlo pronunciado bien yo le llamo tarjeta de panel central este es el esquema que seguido las líneas azules son para cortar y las discontinuas negras son para marcar el esquema lo tenéis también en la entrada del blog y ahora vamos al paso a paso manos a la obra he preparado esta cartulina es de las largas las que venden en los bazares y mide 42 x 16 centímetros dejaré aquí arriba las medidas comienzo a marcar por uno de los extremos que mide 16 centímetros coloco al inicio en cero por supuesto y marco a los 3 centímetros y a los 13 centímetros a los 3 y 13 centímetros luego marco arriba estas son sólo marcas orientativas luego las vamos a borrar también marco igual 3 y a los 13 centímetros hago estas marcas bien claritas para que luego se pueda borrar sin problemas en estos puntos que he marcado doy la vuelta para ponerla que se vea en cero voy a poner la regla en esos dos puntos para que esté bien recta y ahora sí comienzo a hacer las marcas que son importantes para la forma de la tarjeta voy a marcar a los 3 centímetros a los 6 a los 21 y 24 centímetros y estoy borrando esos dos puntos que hice al inicio para que no me confundan he dejado 36 21 y 24 centímetros ahora hago las marcas en el borde exterior marco a los 3 6 21 no se marca no y 24 es decir se marca a los 3 6 y 24 centímetros hago las mismas marcas en el otro lado a los 3 6 21 y 24 y para no confundir me borro esos dos primeros puntos que hice al inicio ya está he dejado 3 6 21 y 24 centímetros ahora marco en el borde exterior a los 3 6 y 24 centímetros 3 6 24 centímetros una vez tengo todos los puntos comienzo a hacer las marcas las marcas para los dobleces veis desde el punto hacia el borde de la tarjeta desde el punto que marcado con el buril de punta redonda hago la marca hacia el borde de la tarjeta y repito lo mismo en los puntos que están arriba desde el punto hacia los lados de la tarjeta ahora marco en el centro de punto a punto en el centro y en la siguiente marca es hacia los bordes exteriores hacia afuera y hacia afuera ya están listas todas las marcas por eso voy a borrar todos los puntos hechos con lápices con lápiz para que el proyecto quede limpito y ahora voy a cortar aquí donde marca las líneas azules voy a cortar desde los desde el último punto al primero con mucho cuidado para no cortar para no pasarme desde el 3 al 24 en los dos lados igual desde el último punto hasta el primero ahora sólo queda hacer los dobleces y ya está lista la estructura de la tarjeta y ya está listo y Gracias por ver el video 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 Un pack de sellos A la etiqueta Y 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